¡Hey chavalotes! Scooby07 con todos vosotros en una nueva partidita de Minecraft Con nuestras vaquitas locas, con nuestros caballitos por ahí danzando Nuestra casita cada vez tomando mejor forma Vamos y después sobre todo voy a dormir Después de la super partidaza de ayer Con nuestros amigos los Clippers que nos destrozaron de una forma increíble Voy a... a ver... voy a dejar un... voy a hacer un... ¿Tengo madera? No tengo madera Vamos a ir por aquí, porque voy a dejar todo y os voy a enseñar todo lo que conseguimos en el último capítulo Que fue bastante, mira, maderita, maderita Voy a hacer un cofre de cosas importantes nada más, ¿vale? Mira, vamos a ver A ver, hay algún cofre atómico Cofre finalizador, cofre con trampa No, me voy a encontrar para no, porque si no viene nadie Uno, dos Voy a hacer un super cofre Aquí Que va a ser la zona importante De las cositas que necesitamos Sí, sí Y voy a dejar ahora, verás Uno ahí Uno ahí, hiper cofre Vale, abrimos Oro Cinco Guijarro, mierda Hierro Treinta y tres Lápiz lazuli, que no sabemos para qué vale También Graba... es la música ahí Huya También es importante Y... esto es todo lo que conseguí Pues... Pues... O vale O vale, vale, vale Es de día, ¿no? Vamos a dar de comer a nuestras vaquitas Vamos a ver cómo están Mira, ya... Pero, pero Pero me cago en la leche ¿Ya se ha escapado otra vaca? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Te voy a decir... Mírala ¿Qué haces aquí, tía? Quita Que me va a pisar el sembrado Cago en la leche Mira, ven, te voy a decir una cosa Eh... Claro ¿Sabes? Pum No, no Vete, vete No me pises el sembrado Coño Vete Asquerosa Mira, me ha pisoteado ahí Concho ¿Pero por qué se escapan? Yo creo ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí, es eso, seguro Está la valla muy cerca Del muro Y se... Se crasea esta mierda Y las vacas atraviesan las paredes Y atraviesan los muros Y atravesan todo Y entonces me voy a mosquear ¿Por qué? Porque seguro Si es que se me escapan todas Coño Coño Vale Cago en su padre Yo creo que os estoy alimentando Os estoy cuidando bien No me gusta hacer filetes con vosotros Pero... Así es la vida Vale Vale, que no se ha quedado por ahí Aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Otra vaca Macho Esto va contra mí Esto... No, no Pero... 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 Me estoy poniendo frenético Pero frenético ¿Sabes lo que voy a hacer? Una valla de contención Vamos, ven aquí Vamos a hacer una valla de contención Tenía... Yo creo que tenía... A ver A ver si tengo por aquí Eh... Vallitas Si las veis me lo decís Bueno, ya me lo diréis Dentro de 15 días Entonces no... No me valdrá nada Pero bueno No tenía yo vallas Juraría que sí Mira, 12 A ver Ven aquí Macho Me cago en... Me cago en la vaca esa Cierra la puerta que me mosqueo A ver Ven aquí Simón y Nini Tu padre Es que mira este hueco Este es el hueco Este es el hueco perdido Con ese no puedo hacer nada Se me salen las vacas por ahí Voy a hacer... Sí ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer más pequeño el camino Quita Un momento por aquí A ver si puedo hacer esto Porque es que me estoy poniendo... Me estoy poniendo mala leche A ver Vete de aquí Vete de aquí Vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá Que vamos a cerrar el camino Aquí Que nadie se pueda acercar Ahí 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 Quita... Que... Y encima me están dando unos... Unos puñetazos Sal de aquí Sal de aquí Salir de aquí Y los... Y los... Y los a freír puñetas para allá Ala Y los a la... Pero mira por donde... Me cago en tus muelas Sal de allí, hombre Pero... ¿Será posible? Se salen por ahí, macho Vení, vamos a... Ven, mira, mira Uh... Vení aquí Vení aquí todas Vení, alejaros de ahí Del hueco ese Ven Ven, ven Ven, ven Ahora A ver si me dejan pasar Esa la voy a tener que masacrar ya Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ala Peripoñetas Y ahora aquí voy a poner Otra valla Vete para allá Vete para allá Vete para allá Hombre Venga, venga Voy a ver si puedo cerrar aquí Porque macho De verdad Queda aquí Esta Ala Fue Bueno, y ahora está la otra Tobías aquí Ven aquí Ven aquí No, no Ahora no huyas No huyas Bueno, y que suena por ahí Que tengo... Ah, que tengo vacas que se han caído al agua Ya verás Ven por aquí No, no te voy a matar Te voy a matar A picazos además Ala, fuera Te digo yo que hay una vaca que ha atravesado Y se está ahogando Bueno, o sea O sea, chicos Es que me parece una cosa Ya de locos, eh O sea Y aquí Hola, mira todos los caballitos que han venido Hola amigos Tengo... Ni espada Vale Mira, se está ahogando Si es que Si es que Si es que eres una Tobías A atravesar las paredes Venga Venga, fuera Y os llegué a ferir puñetas Macho, de verdad, eh Han atravesado las paredes, eh O sea, una cosa Lo que no pase con mis Con mis vaquitas de las narices A ver Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí 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 Voy a... Ya que estoy aquí fuera Voy a hacer esto un poquito mejor, ¿vale? Voy a quitar esto Sí Vamos Ah no, esto es un... Esto hace falta pico De ayer Voy a quitar esto para allá Esto también Vale Ahora quito eso Esto lo quito también Este Este también Esto ya no Vamos a dejarlo así Este sí Vale 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 Esto es piedra Vale Quitamos todo esto Bueno, macho De verdad Es que Lo que no pase con las vaquitas de las narices Es impresionante, eh Como llegue ahora Aviso Como llegue Y se haya salido alguna más Es que ya están malditas Entonces Me las fundo a todas A todas Y hago 200 filetes A la plancha Coño Hoy quería hacer Una expedición Lejos de casa Voy a ver si puedo hacerla Porque puedo hacer Ya estoy full Me pasen A ver Bueno, me faltan los pantalones Pero vale Estoy casi full hierro Estoy casi full hierro Esto está rush A ver ¿Cómo está esto? Espera Esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar A ver Voy a quitar esto Esto vamos a dejarlo bien Poco a poco Esto vamos a dejar Dejándolo Bonito Vale Vamos Vale Empieza anochecer ¿No? Por eso fuera No me gusta Esto está más o menos bien Quitamos esto Esto no Esto tampoco Vale Esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar Esto ya es la pared de casa A ver Sí Mira Esta la tengo que poner Porque se queda Se queda la casa ahí Un poco hueca Vale Pero voy a poner Tierra Ahí Las casas Entramos Pues salimos por ahí ¿No? Esta la voy a quitar Esta la voy a quitar Por ahí no sé si mire La verdad que es que No me acuerdo bien Aquí voy a cerrar esto Mira, mira Ahí viene Ahí viene Ahí viene el primo Ah no Creí que era un clipper Es que no oigo No me fío un pimiento macho Hay poca luz Voy a poner todo esto bien Aquí oigo pasos No me fío No me fío un pimiento de vosotros A ver si sale hiervecita por aquí Y queda Queda bonito Va a llegar hasta el agua Macho Coño Ya está Pero bueno Será posible Vale Eso lo voy a dejar bien Vamos a dejarlo eso bien No me fío No me fío nada Pero nada Y vaya ojo que tengo No sé si hacerlo de día Porque vaya torpeza La quitamos Vale 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 Cerrado Bien Esto crecerá la hierba Se quedará bonito Esto lo voy a dejar Veremos como lo hago A ver Por aquí hay caídita La caídita Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Dejo justo Para salir De casa Para poder bajar Pero Que esto quede bien Vale Que silencio Ahí vamos Como estéis Os iba a dar de comer Pero Vale 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 Lo voy a dar de comer Lo voy a dar de comer Lo voy a dar primero Amor Amorcito rico Mira Mira Vamos 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 Quiero hijos A totrapo Quiero hijos Quiero hijos Quiero hijos Venga 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 Porque he tenido que matar a varias Porque sois un Una zampabollo Y si os escapáis Atravesáis las paredes Una se ahoga Vale Amor más que de sobra Voy a dormir Vamos a hacer No Voy a dormir Voy a hacer primero Como estoy en casa Bien A ver Aquí no Aquí voy a dejar Voy a dejar Mirar Graba que no vale Para friar puñetas Granito Que tampoco No se para que lo guardo Sinceramente Porque luego Esto no Tiene mayor sentido Vale Y la madera La dejo No, no la dejo Vale Mira Voy a coger Voy a coger El hierro Y la huya Vamos a ir A los hornos Ahí tenemos Voy a meter la mitad Bien Ahí Tengo madera Pues me vale Aunque es un poco más lenta Pero También Vale Voy a ver si puedo hacer A ver Un super horno Horno Necesito piedra Horno Horno piedra Nada más Y no se si metiendo Logo en el medio Me parece Me parece Voy a hacer una prueba No estoy seguro No estoy seguro Voy a hacer otro horno Mirad Horno normal Vale Vale Y yo con un horno normal Bueno Es que no era necesario Esto es que soy un poquito Tobías Claro Voy a coger esto No, lo que quería No quería hacer eso Si es que estoy empalado Verás Voy a intentar Mirad ¿Cómo puedo hacer yo Ser yo El que cocina ¿Sabes? O sea que quiero poner yo Las cosas aquí Mesa de herrería Mesa de cartografía Hoguera Junque No, no No quiero hacer esto Horno de ahumar Piedra ¿Esto será mejor o qué? Horno de ahumar Alto horno Esto, 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 esto Alto horno Son hierro No tiene todos los ingredientes Para no sé qué El alto no se puede utilizar Profundirme en algo rápidamente Con un horno corriente Vale, pero y que Bueno Lo investigaré Porque ahora mismo No sé bien Pero creo que son Bloques de Directamente de hierro Entero O sea Que cuesta un huevo Y parte al otro 23 Vale ¿Qué me faltan? Me faltan los pantalones Pantalones de hierro Vamos a ponernos los ¿Cómo se hacía Un escudo de Escudo de piedra De hierro Mira Esto es un escudo No quería hacerlo Bueno Pues ya lo he hecho Vale, pues ya lo he hecho Escudo Escudo Oh, vale Vete a la mierda He gastado Vale, no pasa nada Vamos a hacer Una espadita Me hace falta palos Joder Espada Pico De hierro Pico De hierro Pico De hierro Y estamos preparados Joder Que locura de bichos Estos machos De verdad Voy a dejar Mira Voy a llevar Vamos a ver Como esto Vale Esto ya está Voy a meter aquí Filetones Ternera cruda Vale Esto ya está Voy a meter aquí No tengo más zampas No tengo más zampas Si no Debo tener A ver Por aquí comida No Aquí Tiene que haber algo de comida Champiñones La romana La romana Mierda Y aquí Sí, aquí tenemos Mira Cruda Cruda Lo puedo tirar Y salen gallinas Me parece Pero necesito muchas Venga Cocinar Comidita Fos Venga A ver si termina esto Y nos vamos a ir De ¿Cómo ando? Antorchas 58 De sobra Voy a dejar aquí A ver lo que voy a dejar aquí Mira Esto no Voy a dejar un escudo Palo Una espada me la llevo Esto lo dejo Dos Tres Me lo voy a llevar Por si acaso No Voy a dejar uno Esto lo dejo Esto no vale Fri puñeta Así que lo puedo llevar De arnal Tampoco vale Va mucho Esto lo voy a dejar El horno lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Vale Y vamos a ir con todo esto Venga Con comida a tope Ven De sobra Es de noche O es de día ya Vamos Espera Sí Ahí Antorchas Y comida Vamos Vamos al ataque Vamos a ir Despedición La quitamos Venga ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Vamos para allá? Venga Por allá a la izquierda No hemos ido Vamos 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 Pues nada Voy a intentar ir recto Para no Perderme demasiado Porque A ver Es que fíjate Es que ya no se ve casa Desde ahí Voy a ir dejando Alguna antorcha Voy a ir dejando Alguna antorcha Por el camino ¿Sabes? Si la vea Que es en línea recta Vamos a seguir por aquí Mira Aquello se ve Se ve Tiene que haber puesto ahí Por el lateral Antorchas Porque para otra cosa No vale Porque Cruzar por ahí Es un rollo Hola Al agua Vamos a seguir por aquí Mientras vaya Más o menos así Recto ¿Sabes? No hay problema El problema es que me voy a desviar Seguro Claro Vamos Vamos De expedición Si encontrar algún pueblecito Ojo A ver Sigamos Mira Ahí hay una buena mina Yo creo Ahí dentro Voy por ahí Voy por ahí Vamos a entrar aquí dentro Mira Ahí hay Aquí Voy a poner Aquí Vamos Vamos a poner esto aquí ya Vale Ahí tenemos hierro Vamos a poner aquí Que la salida Es aquí Aquí Vale Hay que ir avanzando El hierro Está bien Voy a poner otro aquí El hierro Está bien Pero Ya Necesitamos algo más Ojo Ojo Mira aquí suenan bichos Vale Venid Venid Vamos a luchar ¿Por dónde estáis? Bien Vamos a poner aquí Por aquí Para arriba Uy de macho Esto es grande ¿Aquí no hay nada más? No Aquí no hay nada más Vale Entonces Seguimos por aquí Mira que hay más hierro Ven 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 hijo ¿Dónde estás? Qué mal rollo, ¿no? Mira aquí todo lo que hay Ojo Aquí por aquí Mira, mira, mira Ven aquí, ven aquí Ven 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 Venga Uno Venga 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 Muerto Vale 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 Venga Quita, hombre Vamos a ver Aquí va a ver Aquí va a haber chicha, ¿eh? Aquí va a haber chichita, chavales Espero no perderme Vale Ven, ven aquí Vale Pero Poder Oh 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 Ojo 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 Joder El escudo este no vale ni para fris puñetas Y hay 200.000 Vamos a comer Vale Seguimos Esto es así La expedición Es lo que tiene Por ahí suenan Ahí suenan A miles Por ahí suenan Oh Lui Vámonos El arquero Voy a ir a por él Voy a ir a por él Voy a ir a por él Pero bueno, macho Ven 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 aquí, ven aquí Ven 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 aquí Ven Ven Ven, ven, ven Que te voy a Me dice una palabra Fuera Es que por aquí hay más, eh Ojo, eh Joder, macho Por aquí Por aquí Vale 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 Madre de Dios Nos estamos metiendo En algo que igual Va a ser inabarcable Para nosotros Vale Todo esto comunica Vamos a iluminarlo todo Y voy a Coger Se caen hasta Hasta las paredes Se caen Vale Vale Por ahí abajo, ¿verdad? Por ahí abajo Por ahí abajo Es donde hay chicha Por aquí vamos a picar Ya, mira Por aquí voy a picar Hay piedra Voy a picar por aquí A ver No quería haber hecho otra mina Pero es que he encontrado esta tan Tan así Atómica, ¿verdad? No Pero ¿sabes lo que voy a hacer? De momento no voy a picar por aquí Porque había muchas cosas para recoger A ver, voy a mirar bien Voy a mirar Y por aquí hay Algún bichillo Vamos a buscarlas Por ahí arriba hay alguien Vamos a poner Ahí va, que lo tiro Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Ven 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 Vamos a ir a por ti Ven, ven 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 Ojo, eh Por aquí nos estamos metiendo En zonas ya Pantanosas Vamos a ir Vamos a ir Aunque sea cabralenta Uy, esto es largo, eh Vale Ojo, eh Ojo Anda, si es que me he salido Pues vaya Cangurriones Esto es ¿Por dónde he entrado yo? No creo, ¿no? He atravesado toda la montaña No, no puede ser Porque habría puesto Habría Habría Antorchitas Así que vamos a ir por aquí He atravesado toda la montaña Y por aquí suenan Pichos Por aquí suenan Pichos No hay una mierda Por aquí estamos debajo del agua Por aquí suenan Vamos a ir por aquí Por aquí suenan Vamos a ir un poco para abajo El que no arriesga No gana Así que Vamos a aplicar aquí Tres días después Por aquí suenan agua, eh Macho, es que me estoy metiendo aquí en profundidad Mira, 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 ¿dónde está? Ven aquí ¿Dónde? Voy por ahí arriba Ven Sí, sí Ven, 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 ven 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 Ven, ala Pichos puñetas Voy a mirar ahí arriba Si hay algo Por ahí parece que hay más, eh Ahí, 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 ahí Te digo que hay gente Vamos a subir Con guijarro Por aquí Por aquí hay algo Quita, hombre Vale Vale Por aquí Muy de macho Esto es Para que no estemos encontrando nada interesante Pero nada, eh O sea, estoy aquí Gastando Energía Para nada Vale Pues nada Vamos para arriba Por aquí Por aquí hay más bichos Ahora ya no sé Si estas son Las primeras Voy a subir un poco por aquí Por aquí puede haber muchos bichos, eh Mira, por ahí, ahí Esto es peligroso Ya todo lo que hay por aquí Ya todo lo que hay por aquí Ven 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 Fuera Vale Ya estamos valientes, eh Las arañas no me gustan mucho Ven Y esto menos Ven 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 A ver Ven Ven, anda, ven Ven A ver si se hace de ella Pero, joder, macho Es que haremos lento, eh No puedo avanzar Joder A la, se va Se va Vamos nosotros también A ver si vemos por aquí Luces Luces de bohemia Luces de bohemia Hola Mirad Vamos para allá Uh, 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 uh Pero Vamos a ir esquivando A los clippers Si no se importa Que no tengo muy buena experiencia con los clippers Bueno Que modo por detrás Venga, vámonos por aquí Mirad 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 No sé qué es eso Un pueblo Un pueblo Un pueblo Es un pueblo Es un pueblo Vámonos Vamos a una casa Y aquí nos vamos a quedar Chavalotes Oh, oh, oh Espera, espera, espera Mira Bien, bien Eso ya no lo tengo Pero Bien, bien, bien Bueno, chavalotes Aquí lo vamos a dejar Hemos encontrado El pueblo prometido Espera, a ver Voy a asomarme Mañana Mañana Vamos a inspeccionar El pueblo enterito Voy a caer aquí Pasando la noche Y aquí nos quedamos Chavalotes Suscribiros Por favor Si os ha gustado Darle al like Dar a la campanita Y decírselo A vuestros amigos Chavalotes Es importante para mí Que crezcamos Y cuanto más crezcamos Más vídeos podré subir Y más cositas podré hacer Con todos vosotros Vale, chavalotes Chao, chao